Alumnos, docentes y público en general disfrutó de la primera charla relacionada a la Guardia Pontificia o la Guardia Suiza que se encuentra en la Basílica Cátedra de Lima. El ponente central fue el embajador de Suiza, el señor Hans Ruedi-Vortis, quien también integró este pequeño ejército encargado de la seguridad del Santo Padre. El embajador de Suiza en el Perú, Hans Ruedi-Vortis, hizo memoria de su experiencia como recluta de la Guardia Suiza Pontificia en 1981. Un servicio que el diplomático prestó para salvaguardar la vida del Papa Polaco, San Juan Pablo II. Como guardia uno pudo observar y estar presente muy cerca de todas las visitas, las reuniones de personajes muy importantes que cambiaron el mundo. Una labor sacrificada que abrazó durante 10 años con egoísmo y dedicación. Ruedi-Vortis también intercambió algunas palabras con el Papa Peregrino por los pasillos del Vaticano. En la Basílica Cátedra de Lima, el embajador de Suiza ofreció una charla del trabajo de la Guardia Suiza Pontificia. Este servicio fue fundado el 21 de enero de 1506, tres años después de que el Papa Julio II ocupara la silla de Pedro. Tienen una prueba de tres meses en Vaticano, donde pasan también una formación militar con las armas propias del cuerpo militar, del cuerpo de la Guardia Suiza Pontificia. Actualmente la Guardia Suiza Pontificia cuenta con 110 soldados que lucen una indumentaria militar renacentista. En esta charla participaron alumnos, docentes y público en general, quienes elogiaron el trabajo de estos hombres de fe. Una guardia muy especial, que no solamente tiene el deber de cuidar a su santidad el Papa, sino también viven en búsqueda de santidad. Ese es el mensaje que hoy día se nos ha dado. Finalmente los participantes apreciaron la exposición de la historia de la Guardia Suiza Pontificia en el museo de este recinto eclesial. La muestra estará abierta hasta el 20 de julio.